Hola a todos y a todas, hoy les queremos invitar a estar atentos a nuestra ponencia Diseño, marketing y herramientas digitales para perrotistas donde hablaremos de cómo incluir estrategias de marketing en nuestro plan de trabajo a desarrollar en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web para incrementar la efectividad de nuestra comunicación Además, vamos a revisar cómo el diseño puede potenciar esta comunicación en cada uno de estos medios digitales mostrando ejemplos y así ayudándoles a hacer más eficiente y fácil este trabajo Finalmente, les entregaremos conocimientos y herramientas para evaluar los resultados obtenidos y así hacer mejoras continuas en su comunicación, publicidad y estrategias digitales Así que no se la pierdan y recuerden, nos vemos el jueves 24 de marzo en el 11º Congreso de Tarot de Barcelona, España ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!